En realidad, bueno, el Instituto promueve este curso integral de agricultura orgánica a partir de un proyecto que se inicia el año pasado. El proyecto que iniciamos es Raíces, es el trabajo en red en una huerta agroecológica a cielo abierto. Hemos trabajado con otras instituciones y uno de los objetivos era brindar capacitación a abrirnos a la comunidad y compartir la experiencia. Yo ahora voy a dejar que se presenten las dos profesionales que están a mi lado. Bueno, sos del INTA, Laura Arespe. Bueno, ¿cuál va a ser la función en este caso del INTA? Bueno, yo trabajo para el programa Pro Huerta y nosotros la intención es siempre ofrecer a la comunidad o darle la posibilidad a la comunidad de capacitaciones. En este caso, por ahí lo que más se conoce a veces son las huertas convencionales y esto es una capacitación relacionada con el cultivo orgánico. O sea que la gente pueda tomar lo que quiera, si quiere cultivar en forma tradicional, en forma agroecológica, en forma orgánica, es dar siempre, brindar las distintas posibilidades que existen. ¿Es una capacitación abierta? Es una capacitación abierta, está destinada a profesionales, a docentes, a productores, a emprendedores, a estudiantes de agronomía o de otras carreras afines, a público en general, si es una capacitación abierta. Ya tenemos muchos inscriptos de la zona y del alrededor, así que eso muestra el gran interés que hay sobre esta temática. ¿Y en dónde se va a realizar esto? La parte teórica se va a hacer en el Salón Auditorio del Teatro Constantino y la parte práctica se va a hacer en la huerta del Instituto Agrotécnico Bragado en el Campito, que ahí está la huerta que iniciamos el año pasado. ¿Y a partir de cuándo? Son cinco módulos. El primer módulo es ahora 19 y 20 de abril y después hasta agosto. Y en eso también se cuenta con la participación del Ministerio de Agroindustria y tenemos a Victoria Benedetto. Sí, muy bien. Buen día. Y sí, el Ministerio de Agroindustria, en la promoción de la agricultura orgánica, ofrece este tipo de capacitaciones. Y bueno, lo importante para Bragado es que en el año se van a dar cinco cursos en todo el país. Y bueno, por la solicitud que hizo el proyecto Raíces, uno de los lugares va a ser Bragado. Así que bueno, yo estoy muy agradecida de las instituciones, del trabajo interinstitucional que hay para que esto se pueda llevar a cabo. Y bueno, también la importancia que genera esta actividad en la zona, como contaba Laura, el gran interés que hay por tomar esta capacitación. ¿Y con la presencia de gente del Ministerio? Sí, con la presencia de una ingeniera, Marcela Blín, que va a estar a cargo de todos los módulos teóricos y prácticos. Así que sí, es un trabajo entre Nación, también con el apoyo de la Municipalidad de Bragado y con el apoyo de todas las instituciones del proyecto Raíces. ¿Es con cargo este curso? No, este curso es gratuito y bueno, para inscribirse nos pueden contactar a las direcciones de mail mbenedetoconbelarga.ar o sino también a la dirección arispeconh.laura.inta.gov.ar Sin duda esto es importante para el Instituto Agro Técnico, ¿no? Sí, es muy importante y ya desde el comienzo, en el año 2015, vimos lo positivo que es trabajar en red, cómo hemos crecido en capacitación con los alumnos y lo bueno del trabajo colaborativo que tanto cuesta en la sociedad. Bueno, el curso consta de cinco módulos, el primero es de comercialización de productos orgánicos, el segundo es de manejo orgánico de suelo, el tercero de manejo orgánico de semillas, el cuarto manejo orgánico de plagas y el quinto manejo orgánico de enfermedades. ¿El cupo es limitado? Sí, el cupo es limitado, ya tenemos varios inscriptos, así que bueno, les sugerimos a todos los que estén interesados que cuanto antes se pongan en contacto con nosotros.